Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal y también a uno de los baños de mi casa porque hoy voy a presentarles la rutina de limpieza que yo hago durante las mañanas. Es muy diferente cómo yo limpio mi cara por la mañana a cómo la limpio por la noche y cómo la preparo para que todo el día esté nutrida, esté hidratada y además también preparada para recibir todo el maquillaje que coloco día a día. Como saben, todos los días aplico muchísimo maquillaje en mi rostro porque hago televisión y normalmente la carga de maquillaje que llevamos cuando hacemos televisión es un poquito más fuerte. Y me da mucho gusto hacer el video de esta forma y estaba pensando, ¿cómo hago la rutina de limpieza en la habitación donde grabo mis videos? Porque no tengo el lavamanos, el lavabo para lavar mi cara, literalmente. No quería hacerlo como cortado, de ir, lavar mi rostro, luego regresar y seguir grabando. Ya tengo un video más o menos así. Aquí hay una luz muy chévere, obviamente es luz natural, es la que me entra por esta ventanita y está bastante iluminada esta área. Si les parece, si les gusta que les presente videos desde esta área de mi casa, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Aquí voy a presentarles varios productos, no quiero decir que siempre utilizo los mismos. Afortunadamente he estado recibiendo algunos productos, obsequios de algunas marcas, entonces me he dado como la tarea de probar unos y otros, incluso de combinarlos. Me gusta como día a día mezclar, no colocarme lo mismo diariamente para que la piel no se acostumbre y darle aportes. Lo que les voy a presentar el día de hoy es como lo normal, lo más sencillo que hago durante la mañana. Luego que me despierto, cepillo mis dientes, hago esta rutina y comienzo lavando mi rostro. El jabón que les voy a presentar el día de hoy es este de ESA Botanicals. Es un jabón como un gel. Está muy, muy chévere la presentación porque tiene un pump y tú puedes ir sacando según vayas necesitando. Es un impiador facial con rosas, té verde y camellia. Está muy, muy chévere. Un jabón que además ayuda a balancear el pH de la piel. A mí me gusta usar este en la mañana porque siento la piel como si le hubiese puesto algo energizante. Siento la piel fresca, la siento como si hubiese colocado incluso hielo en la cara. La siento súper, súper fresca. Tiene un olor a rosas súper intenso. Si no le gusta el olor a rosas, tiene que pensarlo dos veces. Pero si te gusta el olor a rosas, esto te va a apasionar. Voy a tomar un poquito de jabón. La verdad no necesito mucho porque voy a mover la cámara un poco hacia acá. Les decía que no tomé demasiado jabón porque no tengo maquillaje aplicado. Esto lo estoy grabando en lunes y pasé el fin de semana con la cara completamente sin maquillaje. No grabé nada. Y como pueden ver, esto tiene una espuma muy ligera. Pero yo siento que limpia súper, súper bien. Sobre todo en la mañana que me gusta retirar el exceso de crema, chicas. Es importante. A veces pensamos que si nos lavamos la cara en la noche, ya por la mañana va a amanecer limpio. ¿Por qué tendríamos que volver a lavarnos el rostro en la mañana? Y no. Por la noche el cuerpo se recupera. Células muertas se empiezan a desprender. También liberamos grasa. Y obviamente las cremas. Siempre queda alguna cantidad de producto sobre la piel. Esto es importantísimo que lo retiremos en la mañana para que le demos entonces un respiro a la piel. Para que la piel literalmente tome un aire y se recupere. Voy a retirar entonces este jabón. Algo que les aconsejo, chicas, es que cuando hagan esto, cuando laven su rostro, no pasen una toalla con mucha fuerza sobre su rostro. No la tallen. Porque esto lo que va a hacer es que vayan a empezar a estirar su piel. A veces provoca que la cara quede súper, súper seca. Y no. Aquí lo importante es que la piel, si la van a secar, si van a decir secarla, tomen una toalla y vayan solamente presionando un poquito sobre el rostro. Y vayan retirando el exceso de agua sin estirarla. Traten la piel con mucho cuidado. Al igual que a la hora de aplicar el jabón, no tienen por qué tallar su cara, sino suavemente con la yema de los dedos pueden remover el maquillaje. Especialmente en esta área de los ojos. Es súper importante que no hagan mucha presión porque esta piel se estira súper, súper rápido. Esta piel es súper, súper fina. Mucho más fina que la piel de nuestro rostro. Hay que tratarla con muchísimo cuidado. Estuve dejando que el agua se fuera secando por sí sola. Traté de quitar solamente el exceso con una toallita. Y voy a pasar a esto, al tónico. ¿Por qué es importante utilizar tónicos en la piel? Ya yo les he hablado de esto en el canal. Tengo otros videos sobre hidratación. Tengo otros videos sobre el cuidado para la piel. Voy a poner la cámara. Les decía entonces que el tónico es el primer paso de hidratación. Y el que no podemos saltarnos. Es súper importante que apliquemos tónico antes de aplicar cualquier crema, de aplicar cualquier contorno de ojos, de aplicar cualquier cosa. El tónico primeramente va a hidratar nuestra piel. Pero además va a permitir que la piel absorba el resto de nutrientes que vamos a aplicar después. El resto de las cremas o si vamos a aplicar también un contorno de ojos. Es súper importante que no nos saltemos este producto. Y voy a estar utilizando este también de la marca Esa Botanicals. Este es un tónico de rosa con ácido y alurónico. Les comento que el ácido y alurónico, entre muchas de sus propiedades, una de ellas y quizás la que más se vende, la que más nos gusta escuchar al momento de comprar un producto con ácido y alurónico, es que rellena líneas de expresión. Y por eso muchísima gente o se inyecta Botox o se inyecta ácido y alurónico. Este no paraliza como la toxina butolínica que es el Botox. Este no paraliza tu rostro. Esto solamente va a funcionar para brindar hidratación, para que la piel se vea más luminosa y también para que rellene líneas de expresión. Un producto así, con ácido y alurónico, no es que te va a operar la cara y te la va a estirar y te va a borrar todas las arrugas. Pero con el uso continuo de un producto como este, tu piel se va a conservar más joven, más tonificada. A la larga vas a ir retrasando el proceso de envejecimiento y puede que vaya a empezar a rellenar pequeñas líneas de expresión. El ácido y alurónico entonces va a permitir que tu piel se mantenga más hidratada. Como consecuencia, la piel se va a arrugar más lentamente, mientras más hidratada es tu piel, más vas a retrasar el proceso de envejecimiento. Entonces sí, es importantísima la hidratación y por eso no nos podemos saltar el tónico, porque es como la primera puerta que hay que atravesar para empezar a preparar tu piel. Voy a aplicar entonces este tónico. Se lo aplico entonces en todo el rostro, también en la parte del cuello. Y voy a esperar sencillamente que la piel lo absorba. Esta se absorbe súper, súper rápido. Tiene una bruma que no es demasiado fuerte, sale bastante suavecita. Una que otra gotita, por supuesto, que tiene que salir y quedarse, pero rápidamente la piel lo va a absorber. Paso a la crema y quiero utilizar esta de Fresh. Creo que ya me la han visto utilizar en el canal. Y ya yo no voy a aplicar aquí ningún serum, ni nada de eso, ni contorno de ojos, porque esta es mi rutina de día. Aplicar un serum o aplicar un contorno de ojos lo voy a dejar para la noche. Eso sería otro video si les interesa conocer mi rutina de desmaquillada y también de preparación, de hidratación para la noche. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y con todo gusto, en cualquier noche se los grabo, porque todas las noches regreso muy maquillada del canal. Y ahorita voy a estar aplicándome en la piel esta crema de Fresh, que como pueden ver también es de rosas. Esta es una crema de hidratación profunda, que también suaviza, nutre la piel. Y pues escogí esta, porque es de rosas, como para darle un complemento. Esa Botanicals me obsequió este aceite de rosa mosqueta, pero este me gusta aplicarlo por la noche. Siento que al ser aceite, puedo disfrutar más su composición, su fórmula por la noche. Recuerden que yo voy a irme al canal dentro de un rato, entonces quiero no tener la piel con aceites o con demasiado producto encima para que no se vaya a alterar la base. Entonces este, por eso no me lo voy a aplicar en este momento, ese podría utilizarlo por la noche en otro video. Ahorita voy a estar tomando un poco de mi crema hidratante. Fíjense lo que voy a hacer con la crema, voy a aplicar unos puntitos, voy a tomar un poquito más, lo voy a aplicar así, sobre las manos. Y aquí lo que voy a estar haciendo es presionando. ¿Y por qué no hago esto? Primero porque así estoy estirando la piel. Al hacer esto, estoy presionando el producto sobre mi piel y estoy haciendo que penetre los poros, la hidratación, entonces sí se cumpla. Si yo hago esto, estoy barriendo sobre la piel, no que no se vaya a absorber, claro que sí, pero se va a absorber en un porcentaje menor. Entonces suavemente voy a aplicar también en el cuello, cuando se apliquen cremas en el cuello no lo hagan hacia abajo, háganlo suavemente hacia arriba y también con estos movimientos de presión, empujoncitos suaves, leves sobre la piel. Y para finalizar me gusta hacer esto, suavecito sobre la piel porque de esta manera siento que se activa mi circulación. Y aquí solamente voy a esperar unos minutitos para que la crema se absorba para aplicar el protector solar. Chicas, el protector solar es de las cosas más importantes y lo que ustedes no se pueden saltar. De hecho, estos pasos son los básicos, ninguno de estos se los pueden saltar, no pueden dejar de lavarse el rostro, no pueden dejar de aplicarse un tónico, no pueden dejar de aplicarse una crema hidratante y por supuesto la protección solar. No solamente es que el rostro se nos va a quemar, es que el rostro va a envejecer mucho más rápido. Es que podría comenzar una producción de manchas y a la larga, con el paso del tiempo, ya muchos años después, esas manchas podrían convertirse en otra cosa. Y esto es bastante, bastante delicado porque nosotros decimos, ah, pero ¿cómo cáncer en la piel? No puede ser, no tomé tanto sol en mi vida, casi nunca fui a la playa o nunca me asolí demasiado. No sabemos cuán delicada puede ser nuestra piel. Por eso es súper, 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 súper importante que no salgas de tu casa sin la protección solar. Si quieres entonces retrasar el paso del tiempo, que tu piel se vea humectada, que se vea hidratada, que se vea bonita, usa protector solar. Y tengo ya ratito utilizando este de la marca Missha. Este me gusta por muchas razones, pero lo que más me gusta de este producto es que no deja residuos blancos. Fíjense mi piel en este momento. Aquí ya prácticamente la crema la absorbí completamente. Voy a tomar entonces este producto. Voy a tomar esta cantidad. Lo voy a hacer de la misma forma. Que no se les olvide el contorno de ojos, chicas. Esta piel, como les digo, es súper importante y se afecta muchísimo más rápido con el sol. Y lo voy a aplicar de la misma manera, presionando. Si se fijan que el producto ya desapareció. Aquí se ve blanco porque está súper concentrado. Pero yo al moverlo, desaparece, chicas. Es importante aplicar también en el área del escote porque normalmente esta área solemos descuidarla. Y no sé si han visto o a ustedes les ha pasado que usan una blusa o algo un poco más escotado. Y esta área la tienen más oscura o más enrojecida que el resto, incluso el cuello y la cara. Eso es porque no le hemos dado la correcta hidratación y tampoco el cuidado con la protección solar. Es súper importante que no descuidemos ni las orejitas, ni el cuello, ni el escote. Que todo nuestro rostro se vea beneficiado. Y digo rostro más o menos todo esto. Chicas, esta es mi rutina de hidratación, de limpieza y de hidratación por el día. La que estoy haciendo ahorita. Como les digo, yo estoy variando productos. No me quedo con un solo producto específico porque creo que la piel se acostumbra. Se vuelve perezosa, como que no se mantiene al día con la hidratación. Entonces me gusta como sorprenderla con uno o con otro producto. Si no tienes la posibilidad de comprarte muchas cremas, ¿en qué te recomiendo que inviertas? En un buen protector solar y en una buena crema hidratante. El tónico siempre es importante, pero no tiene que ser el tónico más costoso del mundo. Puedes comprar un tónico de supermercado, no hay problema, fíjense. Yo uso también este tónico de L'Oreal Paris, que es un tónico hidratotal 5. Este tónico es bastante, bastante bueno. Este es para piel seca y sensible. Tiene vitamina 5. Es un producto bueno. No les voy a mentir. No hace lo mismo que hace, por ejemplo, este tónico de agua de rosas o lo que hace este tónico de Misha. Esto es una maravilla de producto. No lo estoy utilizando ahorita porque me gusta utilizarlo para la noche. Los productos un poquito más pesados o que tengan una carga de nutrición más intensa, prefiero dejarlo para la noche. La protección solar, chicas, inviertan en un buen protector solar. Comprense un protector solar que no les produzca pesadeza en el rostro, que no tenga residuos blanquecinos. Incluso hay protectores solares que tienen un toque de color. Hay uno de Amen. Es este que está aquí. Esto es una pequeña muestra que me obsequiaron. No recuerdo qué fue lo que compré, pero fíjense, chicas. Esto es un protector solar con color. Estos productos son súper, súper buenos porque entonces aplicas esta protección en tu rostro, pero además le da... Aquí prácticamente no se ve, pero sobre el rostro te da como una pequeñita capa de color y hace que tu piel se vea unificada. Esto se los recomiendo también 100%. No lo he vuelto a comprar porque tiene color y a mí no me conviene tanto utilizarlo. Lo puedo utilizar durante los fines de semana, sí. A mí me conviene utilizar uno más neutro, que no tenga color, que no merece residuos blanquecinos. Pero es un producto que no dejo de utilizar. Incluso si trabajas en oficinas, si trabajas con computadores, si estás todo el tiempo frente a un computador, si trabajas desde tu casa utilizando también la computadora y no es que no tomes mucho sol, no creas que no necesitas protección solar. Sí la necesitas. Los reflejos de las pantallas, las luces en mi caso, con las que yo trabajo, con los estudios de televisión, todo eso afecta a la piel. Y es importante que tengamos entonces una barrera protectora que permita que nuestra piel esté a salvo. Hasta aquí les dejo este video, chicas. Espero que les haya sido súper útil. Esta es una pequeña rutina que hago yo durante las mañanas. Esto no me lo salto yo. Por la noche hago algo completamente diferente. Si quieren, como les digo, déjenmelo en la caja de comentarios y les preparo ese video. Espero que les guste esta pared y esta puerta porque, bueno, desde aquí voy a estarles grabando algunos videos. Yo en pijama, las dejo y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.